Hoy es el Día de la Mujer y la UGEL 06 quiere brindar un saludo fraterno y muy especial a todas las mujeres de la UGEL 06, a las maestras, a las directoras, a todas las madres de familia y muy en especial a todas las trabajadoras de la UGEL 06, que en este retorno del año escolar 2022 está trabajando arduamente para darle lo mejor a las instituciones educativas de la jurisdicción 06. Aquí nos encontramos con todas las chicas que pertenecemos a la UGEL 06, muy orgullosas de estar en esta jurisdicción y celebrar nuestro Día de la Mujer y en el marco del buen retorno a la presencialidad y semipresencialidad de este año tan especial 2022, estamos trabajando arduamente para recibir a nuestros estudiantes en las mejores condiciones. ¡Feliz Día de la Mujer para todas ellas! ¡Feliz Día de la Mujer! 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 ¡Feliz Día de la Mujer!